Ese es mi sobrina, yo la quiero. Le da algunas cositas, como toda familia, ¿no? Ahí sí te ponen, ¿no? Ahí sí te ponen. ¿Qué se siente de que tu mamá la hayan hecho cachuda cinco veces y siga con el mismo marido? ¿Qué eres tú la que está mintiendo? De tal palota a la silla. Póndele. ¿Qué se siente de que tu saliente se haya sobrep*** con tu hija? Que los hombres que no sirven se votan. Porque te quiso ab*** y gracias a mí estás viva. ¿Cómo puedes hablar así de tu propia saca? A ver, chicos, ¿ustedes qué son? Prima. ¿Cómo cómo? Tía y sobrina. ¿Tía y sobrina? Sí. ¡Ah, caray! Dios mío santo. A ver, vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá. Me interesa esta situación. ¿Cómo que son tía y sobrina? Escúchame, escúchame, vete para acá. ¿Ella qué viene a ser tuyo? O sea, ¿qué? Tu tía, pero qué es. Mi tía es. La hermana de mi papá. La hermana del papá de ella. ¿Qué tal se llevan ustedes? Bueno, yo creo que bien, ¿no? ¿Tú es familia? Creo que bien. Si yo me llevo bien, ¿dónde? Dios mío, estos señores me mueven. Vamos para acá, chicas, por favor. ¿Cómo es eso? De que creo que nos llevamos bien. A ver, si yo me llevo bien con mis tíos, ¿sí me llevo bien? Todo chévere. Pero tú me dijiste, creo que sí. Hay algunas cositas, como toda la familia, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Que alguien me ayude. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te llevas con tu sobrina? Bien, sí. Yo la he visto desde chiquita. Desde pequeña. Desde pequeña, no pasa nada. Sí, es mi sobrina. Yo la quiero, claro, es mi sobrina. Mira, yo te veo joven. Mira esa potencia. Sí, está regia la tía. Chicas, ustedes con lo que acaban de ver, porque no sé si han estado viendo lo que sucedió de las amigas. ¿Ustedes también se atreverían por 100 soles a jugar? ¿Si te picas pierdes? Claro, ¿por qué no? Porque sí. Ah, sí, normal. Ah, pensé que la tía me iba a decir que no. A ver, vente para acá, mi amor, no te alejes, yo no muerdo. Vente para acá, 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 acá. Eso, ahí, no muerdo. ¿Tú te atreverías a jugar con tu tía? ¿Así como la chica? Claro, a decirse de todo, pues. Igual y de ahí descubres por qué la... Hola, cerebro, ¿estás ahí? La sobrina, pues, dice, creo que me llevo bien con mi tía. Claro, ahí van saliendo cositas. Dicen las cosas como son, ¿sí o no? Claro, está bien, está bien. Joaquín, iniciamos. Pasarlo a esto súper rápido. Vivian, pásame los 100 soles, por favor, ¿quieres iniciar tú? Yo, yo. Me sorprende la tía, porque normalmente alguien diría, no, cómo va a poner en ese nivel. ¿Acaso los 100 soles solamente puede ser para uno, perdón? La que lo haga mejor es la que se lleva. Vente para acá, mi amor, por favor, no te me alejes tanto, porque estamos en vivo, por si no sabes. Iniciamos contigo. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Por favor, preséntate. Estrella. Estrella y... Mayden. Señor Estrella, o señorita Estrella, porque la veo joven, señorita Estrella. ¿Qué tiene que decirle a su sobrina, por favor? Tiene que iniciar con un previo. ¿Qué se siente? Vamos a ver qué tan interesante está esto ahorita familiar. Ahí, para empezar, algo suave. ¿Qué se siente que tu mamá te lave los cal... ¿Qué? ¡Oye, no! ¡Qué vergüenza! Es algo suave, dice, ¿no? ¿Cuántos años tiene, mi amor? Por favor, si se puede saber. Dieciocho. Dieciocho. ¡Sáquenme de aquí! Bueno, háblale a una lavadora que meta tu cal... Ay, yo trabajo también, estudio. O sea, algo que me ayude, ¿no? Bueno, ¿qué le responderías tú ante ello de que... Casi, casi te irá como tremenda viejonaza y tú no vas a decir lavándolo... ¡No, déjalo! ¿Qué se siente que las cremas que utilices para la cara no hagan efecto? ¡Toma! Bueno, pues se siente que estás mintiendo, pues, porque mírame, estoy regia. O sea, no sé, tengo un montón de miradores. Abuelita, ven a mí, abuelita. La tía está delgada, está simpática. No pasa nada, no. Regia, por ahí no va, no te ofendes. No, no me ofendes, estoy tranquila. Está tranquila. Me gusta la respuesta. Qué bueno que te lo tomes con humor y está todo bien y que tengas... La soberana se ríe. ¿Por qué te ríe? Un espejo, un espejo. Acá. Nos estamos conociendo. Nos está conociendo acá. Ok, ¿qué le responderías ante ellos? ¿Qué se siente que tu novio le dé likes a todas las publicaciones de mi hija y además sea el primero en reaccionar? ¡Cállese, señora! O sea, el enamorado de ella reacciona a las... Reacciona a las publicaciones de su prima. Así es, todas. Y es el primero en reaccionar. Ella publica y de inmediato ahí está la reacción. Ah, caray, eso sí está interesante. ¿Cómo es eso que tu novio reacciona a las publicaciones de tu prima? ¿Se llevan bien o qué? ¿Cómo es la cosa? No, pero es una relación tóxica, pero ¿por qué será? ¿Quieres que diga por qué es que reacciona a las historias, a las publicaciones? ¡Claro que sí queremos saber! Porque mi prima bonita no es, para que sepas. Porque dices que sí, que andas reaccionando ahí. ¿Pero sabes por qué reacciona? ¿Quieres que diga? ¡Claro que sí! Yo quiero saber. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que tu hija publique su p*** en las historias y publicaciones en Instagram? Nunca dejaré de perder p***. Para esto, nací. ¿Cómo es eso que...? ¿Qué? ¿Te invité a irme a hablar? ¿Qué? No, yo no publico el p***, pero no hay. Yo publico la p***. ¿Esperate? Préstenme atención, por favor. ¿Cómo es eso? La cara no puede enseñar. Imagínate, si la cara, ¿cómo va a tener la hija? ¿Cómo es eso de que tu hija muestra la...? A ver, la que tiene lo muestra, y la que no tiene, ¿qué muestra? ¡Venga, alza! Entonces, pues... Ahora... Esto no va conmigo, pues, señora. A mí no me está ofendiendo. Hablo de yo. Ay, ay, ay. De nosotras dos está hablando. Ok. Hermana, te dio con palo. O sea, prácticamente te dijo que no tienes nada. Y después también me lo dijo a mí. No hay nada. Aquí tampoco ¿Cómo es eso? Está mal, está mal Está mal, está mal, está mal Ok, le respondes ante ello de que qué se siente que tu hija muestra de la... Porque no tiene... Claro que sí A ver, dime tú qué tanto hablas de mi hija que ni a los talones le llegas A ver, dime ¿Qué se siente haber salido con un hombre mayor solo por dinero y que tu mamá lo sepa? Estoy buscando sugar daddy Bueno, la verdad no podemos juzgar eso, pues no, pero... Porque para allá voy Bueno, a ver ¿Cómo es eso de qué? ¿Con un sugar, hermana? La que puede, puede Pues si la que no, ni parándose en un esquino una hora va a salir tampoco Dios, viejito de encierre de ruedas vas a poder agarrar Entonces a mí ya están mentiras por eso Ok O sea, sí estás confirmando que has salido con un... Con un señor con platica Ahí están los valores Ahí están los valores Ahí está, pues, lo que ella tanto habla de mi hija O sea, la que habla de mi hija, mira lo que es Entonces yo te respondo ¿Qué se siente de que tu mamá la hayan hecho cachuda cinco veces y siga con el mismo marido? A ver, que siga con... ¿Qué se siente? ¿Cómo se mete con la mamá? Tú siempre la has tenido en vida mi mamá Toda la vida la has tenido en vida mi mamá Entonces no vengas aquí a hablar... Lidia Siempre la he tenido en vida mi mamá y siempre es que le he dicho y le he dicho de cosas O sea, eran cosas entre nosotras pero no para lo familiar Para que te veas... De tal palota a la silla Ahí está la hija, ahí está la madre Bueno, ya meterse con la familia, pues, ¿no? Y ya tocamos un tema como delicado Ok ¿Le responderías? Sí ¿Qué se siente? Que tu esposo haya sido un ludo Y por eso fue que lo dejaste Y bien endeudada te quedaste Porque ahorita sigues paga y paga y paga Tanto que los valores y la dignidad Y bien endeudada vas a estar Porque la gente así como tú Que viene ahí a hablar de su propia familia Porque es tu propia familia en la que estás hablando Así es como se queda Y así es como termina En el piso Mal termina Así es Hoy le dio con palo a la tía ¿Cómo es eso de que tu esposo? Ludo ¡Ludó! ¡Ludó! A todos los hombres, ¿ah? A los hombres que no sirven se les deja Ok Hay hombres ludóxicos Y también hay hombres que hacen cachudas Y a eso se les deja también Algo que no te han enseñado a ti Algo que no sabe Así se les deja Pero si lo dejaste O sea Claro ¿Ya lo dejé? Esa es historia del pasado Del pasado no se toca Porque ya fue Ya fue Ya está bien Ya está Yo pensé que seguía Por eso yo decía como que qué O sea, no entendí Ok Ok ¿Le responderías o no le responderías? Claro que sí le respondo ¿Qué se siente Que tu papá No te haya querido tener Porque te quiso aborrar Y gracias a mí Estás viva ¡Mentira! 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 ¡Está mal! Mira qué mal de la cabeza Para ponerse a inventar Mira Con la gente se conoce la plata ¿Y yo qué culpa tengo? Le ponen plata en los ojos Y la gente se desconoce ¿Te das cuenta? ¿Qué tan cierto Lo que acaba de decir usted Es verdad? Ahí está pues Lo que pasa es que su papá No la quiso tener Y yo tuve que rogarle Y decirle Oye, no lleves a tu mujer Allá Al lugar donde él ya había planificado Todo Todo Y le dije No lo hagas No lo hagas Es tu hija Así es Ya mira Ya está pues Y acá está No se hagan ¿Qué? Ella fue Ella fue en realidad Estoy segura que ha sido tú La que le ha querido aconsejar De que no me haya querido tener ¿Qué tal de la vida Ella ha sido así? Ya ¿Me voy a responder yo ahora? Respóndele ¿Qué se siente Que tu saliente Se haya sobrep*** Con tu hija Y cuando mi prima Llorando Te pedía que lo dejes Tú no le creíste a ella ¿Qué se siente? Ahí está mala madre Tanto que vienes a hablar de mí ¿Por qué no hablas de tu familia? Mira a tu familia primero Antes de venir a hablar de mí Y de mi mamá Porque siempre has hablado mal de mi mamá Toda la vida ha sido así Ok Ya se pasó Ahí ya se pasó Porque esas son cosas muy personales Porque eres tú la que está mintiendo Y cuando alguien te dice No, no, no Eso está mal Ahí sí te pones Ahí sí te pones ¿No? Te dicen Para venir a inventar cosas que no son Estás mal Es la verdad Tú estás diciendo Es mentira Es mentira ¿Qué está saliendo? Pregúntale Esto va a salir en en vivo Y que mi papá Por si alguien es que de la familia Lo esté viendo Ve este video Para ver cómo te expresas De tu propia familia Y que mi prima también lo vea Que mi prima también lo vea Y que todos vean De lo que estás hablando ¿Cómo puedes hablar así? De tu propia s***** ¿Cómo puedes hablar así? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, tranquilízate Cálmate Ok ¿Qué tan cierto es lo que acaba de decir? Pues sí Porque yo tuve que aconsejarlo A su papá de ella Para que no hiciera Que su mujer Porque esa mujer que tiene Ahí él es una malvada Tan igual Tan igual Tan igual que su padre Entre los dos Ya habían hecho todo Todo para m***** Y yo tuve que decir Y de lo que te acaba Digamos de decir ella De que eso es tu hija O sea, de tu hija Y que tú saliente Mira, las cosas como yo dije Del pasado Pasado son Yo con ese hombre Terminé Con ese hombre Lo dejé A ese hombre Así Lo voté Porque los hombres Que no sirven Se votan Y yo no voy a hablar más ya Yo no voy a hablar más ya Porque eso sí es pasarse Ella está hablando cosas De que no vienen A su casa No desea responder No, yo no voy a responder Y yo me quedo aquí ¿Sabes qué? Yo no voy a continuar contigo Y desde ahora Mi sobrina no eres Ya, ya, ya La verdad Tampoco te voy a traer ¿Estás loca? Ok ¿Es verdad lo que dijiste o no? Claro que sí, es verdad Claro que es verdad Y realmente era tu tío Porque si tuviera las pruebas Y si tuviera las pruebas Sí, claro que sí Le mostraría Claro Y si tuviera las pruebas Yo las muestro Y si tuviera la prueba Y mi prima También lo muestro Y que esto salga Y que espero ¿Dónde lo van a publicar? En Facebook Ya está, en vivo Que lo vean Que lo vean Porque eso necesito que lo vean Y que esto quede ahí Ok, ok Bueno, mami Listo Ahí están los 100 soles Tú te lograste Toma la última que dijiste Que se siente Pablito, acompáñale allá Por favor Acompañale allá Acompañale allá Dios mío Pero casi le da Ay, ay, ay Casi le da Pero Y bueno amigos Así termina el capítulo de hoy Entre la tía Y la sobrina Que no sé qué tan sobrina Y qué tan tía eran Pero Pero ya está No se olviden de comentar De reaccionar Y compartir este video Que conmigo será Hasta la próxima Les mando un beso Y cuídense muchísimo Chao, chao 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 Chao